¿Qué es la diferencia de horarios en la parte occidental del país? Para recibir nuestro voto, para presidente de la república, para diputados, para senadores. Ahí estarán nuestros vecinos, nuestros conciudadanos. Ellos van a recibir nuestros votos. Tengamos confianza en ellos, ayudémosles a su tarea. Tenemos que ir a votar, recordémoslo, llevando nuestra credencial de elector. Sin la credencial de elector no es posible votar. Ya adentro de la casilla nos entregarán nuestras boletas, después de identificarnos, y podremos pasar a votar en secreto, protegidos por la mampara que existirá en todas y cada una de las casillas. Vamos a poderlo hacer de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde las casillas cierran, claro, a menos que aún haya electores en la fila esperando ser recibidos. Más de la mitad de los electores, repito, vamos a tener doble jornada electoral. Vamos a votar para presidente, para diputados, para senadores, en lo federal, y luego pasaremos a la casilla local para votar, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, para jefe de gobierno, para diputados a la Asamblea y para jefes delegacionales. En otros estados como Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Yucatán, van a estar votando de esta manera para lo federal y luego votarán también para gobernador, para diputados al Congreso Estatal y para sus presidentes municipales. Es una intensísima jornada electoral, todo está dispuesto. Recordemos también que el IFE es responsable de la elección federal, de la elección para presidente, diputados y senadores. Mientras que las elecciones locales, ahí donde se elige gobernador o jefe de gobierno, diputados locales, presidentes municipales, jefes delegacionales, esas elecciones corresponden su organización, desarrollo y vigilancia a los institutos electorales de cada Estado de la República y, en nuestro caso, los que vivimos en la capital, al Instituto Electoral del Distrito Federal. Son procesos concurrentes, pero con autoridad diferenciada. Solo queda desear que haya buen clima para que todos podamos asistir con tranquilidad y sin mojarnos a cumplir nuestro derecho, a ejercer nuestro derecho, mejor dicho, y cumplir nuestra obligación. Tenemos hoy una cita con la democracia, tenemos una cita con las urnas. En nuestras manos y en nuestro voto está decidir qué país queremos para los siguientes seis años, qué Congreso de la Unión queremos para los siguientes tres años, pero sobre todo, que en la suma de voluntades expresemos lo que la mayoría de los mexicanos, de los ciudadanos, queremos para nuestro país. Hoy es día de elecciones, vamos a votar. Gracias. 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 Gracias.